Hola, buenos días. Esto es Dibujan Diario, semana 15. Y yo soy Jack Toons. En esta semana voy a estar dibujando cabello. Justamente como la semana pasada, también voy a tener una serie de imágenes extra que estuve haciendo durante la semana y que van a estar apareciendo a través de mis redes sociales. Dícese Twitter, Instagram, Ko-fi, Reddit, etc. Y esta es la primera semana, además, que el video está saliendo en viernes. Entonces, estas imágenes ya salieron durante la semana y hoy es el día en que muestro el proceso. Entonces, no estuve muy seguro de cómo aproximarme al cabello. El primer día fue bastante experimental, pero seguí como este patrón el resto de los días en el que hice primero un boceto como con lápiz, lápiz digital. Después hice un boceto como con la pintura al óleo digital también. Y por último, lo que voy a hacer es un boceto con pluma un poco menos detallado. Creo que fue un experimento interesante intentar aprender de esta manera. Estuve... No sé, digo, siempre me ha costado trabajo dibujar cabello, entender bien el cabello. Sobre todo de dónde nace, porque muchas veces asumo que la cabeza de un personaje termina donde empieza el cabello. Y no es una asunción consciente, sino es como que lo asumo y así lo hago. Y de pronto es como, ah, no, pero espérate, la cabeza tiene... El coco tiene que darle hasta atrás, ¿no? Entonces también quería aprender a hacer un poco más de eso, que es lo que estuve practicando en los extras. Un poco más divertido, porque son cabellos de personajes de caricatura. Entonces eso está más interesante. Pero aquí me estuve basando de fotos. La primera foto es cabello de Medi Sengonzo. Ah, por cierto, la música es de Orsali, Chirori Funk. Y todas las fotografías que estoy utilizando en estos videos son encontradas a través de creativecommons.org. La segunda fotografía para el día 2 es Hair Freaky Long Hair de Hair Freaky Long Hair. Había una liga en la fotografía que llevaba a su página de Facebook y básicamente su encanto de este sujeto es que tiene el cabello muy largo. Ni idea. Entonces, tal como el primer día, estuve dibujando primero con lápiz, intentando entender cómo funcionaba, por ejemplo, este man bun. Y después un poco más con color, intentando entender cómo dibujarlo. Cómo hacer los brillos, cómo hacer las diferentes variedades de color que hay en el cabello. Porque este tipo, por ejemplo, tiene sus rayitos ahí claros de pelo y también tiene otras partes más oscuras, también con la chava de Medi Sengonzo del día 1. Y ahora estoy haciendo una ilustración un poco menos, bueno, un dibujo menos detallado. No, creo que más que menos detallado, lo que estuve haciendo era intentar no bocetear tanto, sino que dejarme llevar como por los contornos. Y no sé, creo que dibujé, por ejemplo, en este caso la cabeza como para referencia un poco más de dónde se sentaba el cabello. No era necesario realmente, pero no sé, fue un estudio interesante. No he encontrado como un método exacto de lo que quería hacer, así que sigo experimentando. Este es el día 3. La fotografía es Addigrad Woman, Ethiopia, de Rod Waddington. Y elegí esta fotografía porque tiene el cabello súper, súper rizado. Entonces, no es algo muy sencillo para mí de dibujar tampoco. Digo, es fácil nomás como hacer rayones y decir, ah, sí, es el pelo rizado, ¿no? Pero sentarse y decir, ah, bueno, de aquí sale este cabrielito y termina por acá. Es un poco más complicado o un poco más detallado. Entonces, para el boceto con lápiz no hice ningún símil de la cara. Pero para la pintura estoy añadiendo mucho más detalle. Estoy intentando como acercarme más a la foto, incluso poniéndole como los cambios de color. Y estoy intentando entender cómo funcionan los brillos del pelo, de dónde salen, etcétera. Observando muy claramente. Aquí sí dibujé un poco el color del, este, dibujé un poco la cara. Intenté hacer un retrato del nariz para arriba. No me disgustó cómo quedó. Creo que quedó bastante bien. Y por último, estoy otra vez haciendo como algo un poco más, este, entre comillas, bueno, un poco menos detallado. Realmente creo que no entendí cuál era mi propósito con los, con el tercer, este, boceto basado en el cabello. Pero fue interesante como hacer estos dibujos iterativos, dibujarlos tres veces. Que creo que más que tuvieron propósito específico, el tercer dibujo hizo más, hizo que se sentara un poco más el dibujo, el conocimiento del dibujo en mi, este, en mi subconsciente. Sí, eso tiene sentido. Ahora, este es el, el día cuatro, que es el que menos me gustó, de hecho. Es frío más, más, pelo menos, menos, de Manuel Cernuda. Y, este, de hecho, incluso me dolió un poco la muñeca de estar haciendo los rayoncitos de su pelo. Este, y me pareció interesante porque, pues, el pelo tan corto uno pensaría, bueno, yo pensé que sería mucho más sencillo de plasmar. Y, sin embargo, me costó bastante trabajo. Creo que tuve problemas, sobre todo, con la forma de la cabeza, ¿no? Ahí está diciendo hola, con la manita. Este, creo que lo que más me gustó de cómo quedó fue el boceto a lápiz, la pintura, y este, y el boceto con la pluma no me gustaron tanto. Me peleé mucho con cómo tenían que quedar. Este, y digo, por ejemplo, esa parte de la foto que se ve menos populosa de pelo es, este, lo que me sacó un poco de onda porque, obviamente, es por el ángulo de la cámara, ¿no? Cuando uno tiene el pelo tan corto, dependiendo de dónde se lo vea, se ve menos poblado y el resto del pelo como que se difumina hacia los costados y se ve más oscuro. Entonces, estaba intentando como plasmar eso con los dibujos. Incluso, este, ahorita van a ver con el dibujo con pluma. Tuve que repetir en varias ocasiones mis intentos. Entonces, intenté incluso... Ahí me gustó lo que estaba haciendo al principio, como con este... Ah, sí, hacer como el circular. Pero de pronto creo que ya al final no me encantó cómo quedó. Este, y de nuevo, la forma de la cabeza, pues no me quedó nada bien. Ahí parece una persona totalmente diferente. Pensé, mientras estaba dibujando, que eran como tres personas totalmente diferentes y me dio mucha risa. Entonces, este, pues sí, esto es lo que terminé de hacer en el día cuatro. Este... Sí, es el que menos me gustó realmente. Creo que el día... El día uno y el día dos y día tres me gustaron más hasta ahorita que el día cuatro. Este, está como... Estoy intentando enfocarme como en el centro para que se vea, se aprecie lo que hice. Y ahora, este... El día cinco es Bye Bye Cabello de Leto Loque. Entonces, también este... El pelo como medio rizado, medio este... Curly. Sí, rizado, supongo. Este, me gusta porque además se parece al pelo, a cómo me crece a mí el pelo, este... Cuando está un poco más largo. Entonces, este... Está padre para aprender un poco más cómo dibujar mi propio cabello, ¿no? Entonces, este... Me gusta mucho cómo hice el boceto de lápiz porque es muy general. Entonces, este... Se entiende la forma del cabello, pero no... No necesariamente tuve que dibujar muchísimos detalles, ¿no? Y para la pintura, ahora sí estoy metiéndole bastante más detalle. Estoy poniendo el... Este... Pues el color de piel. Estoy poniendo las orejitas ahí. Los cabellos extra que están como saliendo de atrás y de los lados. Dibujando los ojos. Creo que en cierto modo fue sencillo dibujar esto porque las formas del pelo son bastante... Eh... Claras. Entonces, este... Tanto el lápiz como la pintura me gustaron cómo quedaron. Y ahora, para la tercera iteración que es en pluma, creo que es la que menos me gustó. También, este... Ayuda a que el cabello sea negro porque no tengo que dibujar tanto detalle pero, por ejemplo, ahí estoy metiéndole un poquito más como de... De brillo con la pluma color gris. No sé, creo que quedó bien. Y, pues bueno, esto fue la semana 15. La próxima semana... Este... Bueno, les diré el domingo qué es lo que hago la próxima semana. Mañana, un sábado variado. Muchísimas gracias por estar. Los veré mañana.